¡Suscríbete al canal! 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 Mi hijo va a nacer si quiera frente a mi casa, día del día de la agonía que él se fue fuera. Opa! Só se fue en aquel ahora. Me dejó raro, traga esposa de sentidos, porque a festa no tiene hora para acabar. El amor, el amor, que me trajeron una bandita de músicos. Esta madrugada, tengo que juntar dinero para pagar los músicos. El amor, el amor. Que me trajeron? No madrugada, ai meu deus! El amor, el amor, que me trouxeron una caixa de vagalumbos. No madrugada, no madrugada. El amor, el amor, que esencial este vagalumbos. El amor, el amor, que me trouxeron un cheiro de balderач. ¡Eita! ¡Mas como vos ... ...كن conania, spice no lugar? ¡Jero de maldita! ¡Ay! ¡Para se acer! ¡Eita! ¡Está inletuego! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Respira! ¡Ay, me pernas que linda! ¡Minha filha, o menina! ¡Vamos te llamar de Crisadalia! ¡¡¿Que?! ¡Suscríbete al canal! 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 Fica aquí, no No voy a perder Amei 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 ¡Gracias! 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 siempre a frente de todo entonces ahora vamos a seguir ya que usted está siempre a frente de todo vamos aproveitar lo siguiente quedaré más dos días aquí en esta fiesta con mis filhas entonces, usted sigue a frente abriendo el camino provando su coraje y bravura siga hasta la próxima ciudad porque un amor que dura hasta el otro lado es sí un amor que vale la pena no se preocupe señor yo soy muy sorpudo un poco a la comunidad bueno, pues siempre está en eso hasta luego de repente nos encontremos antes de que nos hasta luego hasta luego yo confío en usted que no no se preocupe que es muy sorpudo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego os freques un día que sólo se espera para esperar que lo próximo para que quiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los personajes de las escuelas de Coahuasca, pero ya que ustedes quieren construir la ponte, entonces fiquen a la ponte. ¡Construa la ponte que nosotros estamos! ¡Es la hora! ¡Apa! ¡Será preciso! ¡Tudo que ustedes construyen de manhã, ustedes destruyen a noche! ¡Ya estamos aquí casi nueve meses! ¡Y ustedes ya no construyen esta ponte! ¡Muy ahora! ¡Nós! ¡Nós queremos subir espasos de la peste! ¡Se define, te avise! ¡Avise! ¡Hum! ¡Por favor! ¡Apreside de una preparación! ¡Y si! ¡Que animal inteira toda la situación! ¡Muy no vera que hacer esta mal entregada! ¡O amor no se faz por palabras! ¡O amor se dura hasta el otro lado! ¡Es fin! ¡O amor te va a perder! Es de la vida. Es de la vida. Ave Maria. ¿Cómo te empezaste a nacer todo el día? Puxa. ¿Puedes sentarte a la vida? Pronto pronto. La ponte está terminada. Ahora, pues, queremos pedir a mano de su fila y casamiento. ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Nen no, ni si! Tal vez, un día, ¿quién sabe será? Vamos pasar la garrafa. ¡No me sirve papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah! Entra Matos Hace una facilidad A mixta es رísticas paralelas Como pi Thanos Cuarto la velha ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ay y ¡Suscríbete al canal! se la su empresa como un caballo pronto estaba ahora conmigo se vio y creció mi hijo ahora con ti y el caballo debe ser que nos y cobramos un poco tiempo adiós y cuando a gente se vio de nuevo y 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